Estamos preparando precisamente un torneo, pero ahora lo queremos hacer el torneo para papás. Ahora se está invitando a los papás, se lanzó una convocatoria y por este medio les invito a los papás de la Escuela Arquínez Caballero a participar. Se quiere contar con un equipo por cada grupo para hacer un torneo por las tardes, noches, ya por las tardes, noches, ya cuando salga el turno despertino, porque ya los papás ya salieron del trabajo, van a estar viniendo para competir. Ya se inscribieron varios equipos, tenemos un equipo de maestros de Educación Física, tenemos un equipo de maestros de la escuela que ya están inscritos y ya hay dos o tres equipos de los padres de familia que están también atentos para inscribirse a este torneo. Así es, ¿qué requisitos se piden para poder inscribirse? Pues mire, nada más, primero que nada que sea papá directamente de la escuela, no puede ser abuelito, no puede ser tío, no puede ser hermano, tiene que ser un papá o un tutor oficial, que esté legalmente como tutor de los niños. Y eso es más que nada lo más, hay cinco papás lo mínimo en cada grupo, ya de cinco para arriba ellos pueden saber cuántos papás van a integrar el equipo. Así es, ¿cuánto sería la duración de este torneo? Mire, va a durar dos semanas, dos semanas, se van a distribuir los juegos durante dos semanas y como les digo, no va a obstruir porque van a ser por la tarde o noche. Se trata de que los niños vean también que los papás participan, que esa convivencia familiar se impulse desde las cabezas de la casa, que es el papá. Que el papá sea un motor para que esa unidad y ese trabajo que venimos desarrollando de convivencia con nuestros niños. Gracias.